Puedo oír tu voz, diciendo el adiós, destruyendo toda la ilusión Ya no quiero hablar, ni quiero pensar, ni siquiera puedo imaginar Que al fin te irás de mi lugar, si hay alguien más No puedo ni pensar, que ya nada queda, se fue nuestro amor Las calles desiertas, sin luz, sin sol, se fue el color de amarte Ya nada queda de nuestro amor Miro y ya no estás, ya nadie aquí no hablar Ya la lluvia no queda más Puedo recordar, en aquel lugar, cuando nos miramos al pasar Sin ti no hay más, solo el final Sin ti no hay más, solo quiero llorar Y es que ya nada queda, se fue nuestro amor Sin ti no hay más, solo el final